En vez de atender para hacer un debate constructivo a las propuestas del presidente de Castilla-La Mancha, están continuamente en las redes sociales sus propios diputados, sus propios perfiles institucionales, volviendo a recuperar los 50 bulos de Núñez. Y es lamentable que el Partido Popular de Castilla-La Mancha vuelva a querer hacer un ranking de las desgracias o un ranking de la penalidad. Le queremos insistir al Partido Popular de Castilla-La Mancha que el querer hacer un ranking de la desgracia solo lo hacen los que no tienen vergüenza.